Hola, soy Daniel Goldberg, soy vicepresidente de la subcomisión de volei de River Plate, manejo el volei femenino, soy dirigente de la Federación Metropolitana y estamos tratando de llevar adelante la mejor liga posible, volver a las viejas épocas cuando nuestros equipos estaban con mucha presencia. Hoy estamos con un proyecto de jugadoras muy jóvenes, tenemos tres jugadoras mayores solamente en el equipo, estamos apostando a un desarrollo para los próximos dos años, un crecimiento en la base de la pirámide institucional del volei, tanto en el club como en la construcción de la Liga Nacional. Bueno, esperamos que nos acompañen todo este proceso nuevo con esta Liga Nacional y al próximo Metropolitano.